Quien quiera cuando llegue, porque se toma un crozango, un fruto, lo que sea, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Y ya nos quitamos la cena de cena en la calle. Claro. Hacemos solo... Muevelo de arriba y... No, está por detrás. Y el desayuno también, si algún día desayunamos... Pero muevelo, ¿eh? No está. Además, a los desayunos, ¿sabes? Tenemos mantequilla landesa. Me voy a la mantequilla del camino. Ya, os voy a hacer un...